¡Vamos Barbie a la fiesta! y desarrobar fantasía ¡Soy tu creación! Vamos Barbie a la fiesta En tu Barbie mundo en la deslación es fantaseo ¡Se puede final! y desarrobar fantasía ¡Soy tu creación! !La dita y la soy ¡Mundo hecho por ti! ¡Teneme! ¡Teneme tu mueca! Mi música rock'n'roll, el glamour, el dolor, pésame, tócame, becky, becky Tócame, jugando, y dices que estoy tuya Via Barbie Boys, en tu Barbie mundo, hecha de plástico, es fantástico Te puedes mirar, y desarrotar, fantasía, soy tu creación Vamos Barbie a la fiesta, vamos Barbie a la fiesta Vamos Barbie a la fiesta, vamos Barbie a la fiesta Via Barbie Boys, en tu Barbie mundo, hecha de plástico, es fantástico Francisco, te ha firmado, te ha firmado, te ha firmado, te ha firmado Y yo también, con mucho cariño Me voy a caer Y si me ves nada, cero a todo ¡Ay! ¡Me estoy divirtiendo tanto! Bueno, Barbie, solo estamos empezando ¡Ay! ¡Te amo, Ken! ¡Ay! ¡Me estoy divirtiendo tanto! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.